Policía de Vietnam interrumpe durante la celebración de una misa, golpea y arresta a fieles. Se incrementa la violencia contra la minoría cristiana. Más de 30 policías del gobierno comunista ingresaron a una vivienda que funciona como iglesia. Golpearon a los fieles que participaban de la misa en el distrito de Muang Quang, en el norte de Vietnam. La policía me obligó a escribir un informe y a firmar un documento que afirma que ya no iré más a misa. Yo no lo firmé, denunció Pan TL, uno de los fieles que fue detenido.